Fue cerrada la circulación en carriles laterales del anillo periférico con dirección al norte a la altura de la avenida Primero de Mayo. Y es que lamentablemente un motociclista ha perdido la vida al caer de su unidad. El cuerpo y la motocicleta se encuentran sobre el arroyo vehicular en espera de que arribe personal del Ministerio Público. Defecto Noticias, Juan Manuel Parilla.